¿Los grabé? ¿Por qué los grabaste? El embajador estaba engañando a la señora. Tantos años viviendo con este. No tenía ni idea. Tener el descaro de hacerlo en mi propia casa. ¿Só qué? ¿Contestas? ¿Qué es esto? Un diamante vale muchísimo dinero. Tenemos que buscar muy bien. Si esos diamantes están aquí, quiero ser yo quien los encuentre. Sigue buscando. ¿Que no conoces a tu ama? No sabes lo que le gusta. Dominación femenina. Ahora sí, ahora sí saquen sus lápidos. ¡Wow! Trajes de cuero. Porque este 6 de octubre llega a las pantallas del cine mexicano. Fandom. Mañana. Dominación femenina. Me da muchísimo gusto darle más por dar las bienvenidas a una... ¿Dominatriz? ¡Órale! Mi querida Betty Morrow, bienvenida a mi vida. ¿Cómo estás? ¡Bravo! ¡Bravo! Mr. Harry Gaynor, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Gustavo. Gracias por la invitación. ¡Qué bueno que este! Mónica, déjame darte un beso. Hola. Señoras, ¿cómo estás? Ay, Dios santo. Vean esa película. Dime una cosa, que se lo agarraste. ¡Sí! Pero vaya, ¿por qué empiezas una entrevista con eso? Pero mira, vamos a recordar cómo lo dijo. Ella lo dijo. Cómo lo dijo mi querida Betty. Ay, ¿cómo lo dije? Porque así lo dijo. ¿Cómo lo dije? O sea, ¿por qué? Pues no sé. Lo dio una declaración. Realmente eso fue una idea del director. Claro, ¿qué tengo que hacer? Mételo. Pero así te puse. No, bueno, entre calzón y pantalón, pero mételo en la mano. Entonces, pues ya estaba arriba del señor Harry, ¿no? Que de, ay, papacito. Entonces, bajé mi mano, bajé mi mano. Y le agarré. Hubieran visto la cajeta. Él nunca se imaginó que le iba a agarrar los genitales. ¡Vergüenza! Sí. Sí, claro que se llenó la mano. A lo que hemos llegado. Oiga, pero al que tiene un que ver es a Kate. Era el hombre de Harry. No, no, no. Es que vergüenza. ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Trae la mano fría? Por favor. Oye, ¿trae la mano fría? Pero no estoy diciendo nada. Nomás dije que te lo agarré. Pero aparte no se vale porque no me dijeron nada, caray. O sea, ¿no te preparaste? No. Yo me quedé asustado. Oye, Harry, ¿trae la mano fría? ¿Cómo te da la mano? ¿Qué sentiste en ese momento? No, pues no es que la tenga fría. La que tengo muy grande, la mano. Sí. Ay, verdad. ¿Y si cubrió o no cubrió? Porque tú sabes que una mujer de mano grande todo lo que agarra se la hace chiquita. ¡Órale! Pero a ver, que nos platique Harry en ese momento. Pero, ¿qué recuerdo en ese momento de la filmación? Yo la verdad, ¿saben qué? Esta película se hizo hace siete años. Mañana es el estreno nacional. Son 60 copias que van a salir desde Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Y francamente, yo ni me acordaba. ¿Tú te acordabas de lo que me habías hecho? Sí, claro. No seas hipócrita, no es cierto. Claro que me acordaba. ¿Cómo crees? Sí. Pues yo no me acordaba. Es que fue lo más difícil para mí. O sea, no es lo... A ver, agárrale los genitales a alguien y sin... A ver, di lo más bonito, por Dios. ¿Te agarra el pajarito? Quedó peor. Estuvo mejor la otra. Te hizo diminutivo. Te la hizo diminutivo, amigo. ¿La agarré aquellito? Aquellito. Sí. Oye, ¿de qué se trata? Yo voy a llegar mañana viernes a las salas a ver esta película. ¿Y con qué me encuentro, Betty? Te vas a encontrar con una historia de un thriller donde aquí el señor es un investigador y está buscando resolver cómo murió un diplomático si fue por satisfacción sexual o fue porque es un asesinato, realmente. ¿Se puede morir de satisfacción? Sí. Bueno, para los que no conozcan nada del sadomasoquismo, dicen que no hay mayor placer en el mundo desde cuando estás haciendo el amor y estás a punto de... y después morir. O sea, asfixiarse. En esa situación dicen que es el mayor placer que existe en el mundo. Es que han de haber hecho alguna, ¿no? Por investigación. Ustedes han de hacer mucho más en ese tema. Yo investigué mucho en esa época. Es cuando es aquella frase que cuando te vienes te vas. ¿Qué es eso? Es la una y media de la tarde. Bueno, una 46, hombre. Ya llegué, ya me voy. Es una película policiaca de amor, de sadomasoquismo. Es un mundo, es un submundo que probablemente, yo creo que México es un país un poco cuadrado en donde existe, pero lo negamos. Para adultos, ¿verdad? Es para adultos. Adolescentes y adultos. No, puros adultos. ¿Cómo crees? Puros adultos, claro. Los adolescentes hay algunos que son muy... Mayores de 18 años, por favor. Ahí está. Betty, muchas adolescentes ya han metido mano también ahí, mi reina. Ya se vuelve. Pero Betty no pone las clasificaciones. No, es para adultos. Ok. Oye, Jare, gracias por estar aquí. Oye, ¿cómo...